Hoy vamos informando y hablamos de temas políticos, el movimiento al socialismo califica de demagógica la propuesta de Comunidad Ciudadana para ir a un pacto nacional que incluya la liberación de los detenidos por el supuesto caso golpe de Estado. El presidente de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, con los miembros de su bancada, tanto senadores como diputados, presentó una propuesta para que Bolivia supere la crisis política existente. Mesa asegura que el país está empandanado entre quienes defienden que existió un fraude electoral y quienes denuncian que hubo golpe de Estado, por lo que se proponen las bases para un diálogo entre políticos regionales, cívicos, sociales y económicos para que se lleve adelante un escenario de pacificación. Sin renunciar a nuestra interpretación de los hechos y en homenaje al bien mayor de la patria, superar la polarización política, dejando de lado todas las acciones de confrontación, judicialización y persecución que la acentúen y potencien, y como consecuencia de ese espíritu, liberar a los presos políticos. Comunidad Ciudadana también pide reconocer las elecciones generales del 2020 como elemento clave para resolver el antagonismo y la necesidad de cambiar el Poder Judicial y sus operadores y garanticen independencia e imparcialidad, con ellos llevar adelante las investigaciones sobre los hechos del 2019. ¿Qué responde el oficialismo? Rechazan la liberación de los detenidos del caso golpe de Estado, dejando en manos de la justicia las investigaciones existentes. Solamente es para dilatar el tema, porque por lo menos nosotros comprendemos que para poder agilizar esto de la justicia es inmediatamente dar el trabajo al órgano judicial. Para la oposición es fraude, pero no han presentado hasta el momento absolutamente ni un indicio, ni una prueba sobre el tema de fraude. Para nosotros es golpe de Estado y para eso ahí está totalmente claro todo lo que ha pasado, todo el procedimiento que no se ha cumplido. Gracias. Gracias.